Hola, espero estén teniendo un buen día. En esta ocasión continuaremos con los vídeos acerca del multimedidor ION de la serie 8000, en específico el uso que tiene el protocolo Modbus. Este protocolo es el que se usa comúnmente dentro de las subestaciones para realizar las comunicaciones con estos medidores. Para los generadores de energía, les proporciona la información de cuánta energía se está entregando y cuánta se pierde en la línea, por lo que una falla en las comunicaciones debido a falta de mantenimiento en los equipos, puede provocar pérdidas económicas fuertes. El protocolo Modbus emplea la arquitectura esclavo maestro, en la cual el dispositivo maestro que puede ser una UTR o un sistema SCADA, pregunta al dispositivo esclavo, en nuestro caso los medidores ION, que envía el valor actual de diversas variables que el medidor está midiendo. Son previamente configuradas en algo llamado mapa de puntos. En este vídeo mostraremos cómo funciona el medidor ION 8400 en la configuración Modbus esclavo y maestro. Les recomendamos ver primero los otros vídeos que tenemos acerca de cómo realizar la conexión del ION Setup con el medidor para un mejor entendimiento. Primero revisamos la configuración de Modbus esclavo, en este modo el dispositivo envía toda la información de las mediciones que se requieren a una UTR o un sistema SCADA. Para esto nos dirigimos al software de configuración del equipo, en este caso el ION Setup. En la sección de protocolos de terceros se escoge qué es lo que se desea enviar. Normalmente se tiene una configuración por defecto, la cual hemos borrado con anterioridad y hemos dejado solamente las variables que se muestran en pantalla. Se guarda esta configuración. Para probar este protocolo se puede hacer de dos formas, desde un servidor UTR SCADA o usando el ION Setup. En este ejemplo usaremos el ION Setup, por lo que se configura uno de los puertos como Modbus esclavo. Posteriormente se conecta por medio de la interfaz adecuada este puerto a la PC y se selecciona conexión tipo Modbus. Al momento de que el ION Setup se conecta, podemos ver que los valores de las mediciones que especificamos para cada una de ellas. Con esto comprobamos que nuestra configuración Modbus esclavo es correcta y operativa. Ahora configuramos el protocolo Modbus como maestro. Dependiendo de la versión del medidor puede tener las opciones Modbus maestro o importar Modbus. Nuestro medidor solamente cuenta con la versión importar Modbus por lo que podemos leer los registros de los dispositivos al cual se va a conectar. El equipo que usaremos como Modbus esclavo en esta prueba es el ION 7300 al cual se le configuró el protocolo Modbus como en el primer ejemplo de este vídeo. En el ION Setup debemos irnos al modo avanzado y seleccionar el módulo importar Modbus. Creamos un nuevo módulo e introducimos los datos del equipo Modbus esclavo. En este caso vamos a extraer la información de las tres fases de voltaje. Guardamos la configuración. Ahora para poder probar que la configuración funciona, creamos una pantalla en el medidor ION 8400 que muestra los valores obtenidos mediante importar Modbus. Como podemos apreciar, mientras los equipos están conectados se muestran los valores. Sin embargo, al desconectar los valores se congelan y muestra OFF en la pantalla. Esto indica que la comunicación se restablece. Con esto podemos comprobar que la función Modbus maestro funciona correctamente. Espero el vídeo les haya gustado. Seguiremos publicando contenido cada semana. En la descripción dejamos enlaces de interés hacia nuestro sitio web y hacia documentos de interés. Cualquier duda, comentario o sugerencia acerca de los vídeos que realizamos, por favor déjenla en la sección de comentarios. Muchas gracias y hasta luego.